¡Hola innovadores! En este vídeo os hablo de una increíble actualización de Jamboard. Ahora es posible cambiar el fondo de tus jams, establecer un fondo personalizado, el que tú desees. En este vídeo vamos a ver cómo crear y establecer fondos en Jamboard y me reservo una sorpresa para el final. Estoy deseando que lleguemos a ella. ¿Estáis preparados, verdad? Pues vamos allá. Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero para crear una nueva Jam puedes teclear directamente jam.new. Le damos y ¡toma ya! ¿Sabías este truco? Pues si te ha gustado, dale a like. Bien, pues hacemos clic en establecer fondo y mirad por qué estos fondos son los que ya se podían escoger antes de esta actualización de la que estamos hablando hoy, ¿vale? Pero es que tenemos un último botón, es este, que es el botón para añadir una imagen personalizada, la que tú quieras. Venga, hacemos clic, ¡vamos a ver! Y mirad, porque puedo subir una imagen que tenga en mi dispositivo, puedo añadir una imagen por URL, a través de la cámara, a través de la búsqueda de imágenes de Google. Esto está genial, porque yo, por ejemplo, puedo añadir la imagen de un mapa físico, ¿vale? Por ejemplo, este. Mirad cómo quedaría. O, por ejemplo, cualquier imagen que tenga en Google Drive. Pero atención, porque vamos a aprender a crear fondos de escándalo y con un objetivo didáctico. Y lo vamos a hacer con una herramienta llamada Canva.com. Crear una cuenta es muy sencillo y se puede hacer de forma completamente gratuita. Ahora me vengo a la barra de búsqueda y mirad, porque voy a buscar pizarra, pizarra virtual. Vamos a ver qué fondos, qué plantillas tenemos. Oye, ¿nos parecen interesantes estas plantillas? Por ejemplo, podríamos escoger esta plantilla. Mirad, para hacer una lluvia de ideas y a continuación escoger las ideas favoritas. Bueno, esto está explicado, además, aquí arriba. Además, yo podría modificar el texto, ¿vale? Los colores. Mirad qué sencillo. Y una vez que la tengo, guardar como descargar. Pues mirad qué fácil. Me vuelvo a Jamboard, establecer fondo, ¿vale? Me vengo para la derecha, subir una imagen, selecciono la imagen y aquí la tenemos. ¿No os parece fantástico? Ahora nuestros alumnos pueden insertar sus propias notas y hacer la actividad con este fondo personalizado que les orienta y que no pueden modificar por error. Mirad que son elementos, imágenes, que no se mueven de forma accidental, sino que están fijadas en el fondo. Cerramos por aquí. Esto nos puede servir para hacer clasificaciones, matrices, tarjetas de felicitación. Mirad que podemos trabajar los ejes de coordenadas. Bueno, y mirad que hay algunas que incluso tienen una animación, las que tienen aquí como una cuenta atrás. Mirad, vamos a seleccionarla. ¿Veis este barco moviéndose? Bueno, pues para descargarla la tenemos que descargar como GIF. Aquí está. Descargar. ¿Vale? Nos volvemos a nuestra Jam. Vamos a crear un nuevo marco. Ya sabéis que podemos tener una imagen diferente en cada marco. Examinar. Selecciono. Y mirad, fantástico. Tenemos nuestra Jam con una imagen en movimiento, con una animación. ¿Veis? Evidentemente aquí podemos escribir, añadir notas, dibujar formas geométricas. Y bueno, y aquí arriba tenemos las instrucciones que nos permiten aprovechar esta plantilla al máximo. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante. Ya podemos establecer nuestros propios fondos personalizados en Jamboard. Y ya has visto lo fácil que es. Por supuesto, también puedes crear los tuyos empezando en blanco desde cero e ir creando los diferentes elementos con sus colores, su texto, su formato. Sácale todavía más partido a Jamboard y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Hasta entonces, que la innovación os acompañe.